Bueno, estamos acá en uno de los apartamentos del edificio de la casa de papá. Y acá, estos son los sillones, está la tele, mi hermano se copó ahí. Esa es como la sana VIP, no vamos a decir lo que hay atrás porque es VIP. Mirá, imagínense vivir así. O sea, cuando yo saque cinco de oro va a haber señal. Este es el espejo acá, tocas la guitarra. Esto se alquila, o sea, vos venís acá y lo alquilás. Esto acá, este es el baño. O sea, para los invitados le digan, o sea, no suban a la habitación. Este es el... La cocina con la tele, que tienen todo. Allá. Después, la escalera típica. Arriba hay gente y hay unas computadoras con dos muchachos.